Shannon Doherty descubrió la infidelidad de su esposo justo antes de su operación de cerebro. Fue mediante un podcast que la actriz de la serie Beverly Hills 90210 reveló los motivos por los cuales se divorció de su expareja Kurt Izguarienko. Shannon acaba de estrenar un podcast llamado Let's Be Clear y ahí contó cómo fue que se enteró de la infidelidad de su esposo durante varios años. De acuerdo con la actriz, descubrió que el fotógrafo Kurt Izguarienko le estaba siendo infiel justo momentos antes de someterse a una delicada operación de tumor cerebral. Shannon contó que había ido a una operación por la mañana y cuando estaba a punto de empezar se enteró que su matrimonio estaba básicamente acabado, pues su marido le estaba siendo infiel desde hace dos años. Me sentí traicionada, al final me sentí muy poco querida por alguien con quien estuve 14 años, por alguien a quien amaba con todo mi corazón. Doherty también mencionó que en ese momento ella estaba muy confundida, pues se encontraba tomando esteroides y otros medicamentos como parte de su tratamiento contra el cáncer y sus médicos no querían que se le hinchara el cerebro. Shannon compartió que a pesar de separarse de Kurt y pedir el divorcio tras enterarse de la infidelidad, aún le es muy duro recordarlo. Kurt Izguarienko fue el tercer marido de la actriz y antes de él estuvo casada con el actor Ashley Hamilton y con el jugador de póker Rick Salomon. La actriz también explicó que aunque siente que ha fracasado tres veces en el matrimonio, aún cree en el amor. No creo que esté soltera para siempre, estoy convencida que conoceré a alguien y espero que sea pronto. Hace apenas pocas semanas, la actriz también dio a conocer que el cáncer que padece ya hizo metástasis en su cerebro.